que chau mis amigos como están bienvenidos a un nuevo podcast episodio número veintiuno se las debo la de la semana pasada este justamente la semana pasada el martes y en miércoles me dio chance de hacer el el podcast porque fue una semana bastante ajetada con muchas cositas que hacer muchas cosas este por realizar justamente también esta semana también ha estado algo pesadito y estamos a día que es el día veinticuatro es jueves entonces pues nada este es el lamentablemente pues les debo ese ese podcast de la semana pasada pero es justificado porque salió plan justamente ese día que normalmente grabó el podcast que viene siendo el día martes ¿No? Entonces vamos a platicar qué fue lo que pasó el martes el martes fue la inauguración de los toros los toros de Tijuana el equipo de béisbol ¿No? No los toros de ¿Cómo se dice? De la ¿Cómo se dice? De de este del de de que matan toros y todo eso ¿No? Es el equipo de béisbol para que no se me alteren tanto ¿No? Entonces fue la inauguración de este equipo de béisbol que la verdad pues Tijuana es una ciudad que le mete bastante dinero a sus equipos deportivos y los toros de Tijuana no es una excepción por lo cual siempre tiene trae un buen equipo competitivo que está llegando a los playoff y a las finales ¿No? Sobre todo las de división y mi familia mi papá con mi hermano hemos ido muchas veces a las inauguraciones de los toros desde que fue la primera inauguración de de los toros de de hecho me acuerdo que fue la primera inauguración este a quien traje a quien trajeron en ese momento es que llegó a haber un momento donde trajeron a pues que fue la primera inauguración según yo fue moderato el primer año de inauguración llegaron a traer a Belinda, Banda El Recodo, al Bronco, o sea han traído a varias celebridades y este año se trajeron a Belanova, un grupo que pues es icónico para para México pero pues que ya no está en su momento vamos a decir y así casi todas las inauguraciones han sido así. Yo al principio no tenía el plan de ir a ver la inauguración de ir a los toros ¿Por qué? Porque pues no más no nos habíamos organizado para ir a esta a esta inauguración ya que por lo general siempre cuando vamos es con un o con un grupo de amigos o sobre todo con mis papás que son los que por lo general compramos dos torobonos y con esos entramos y como las series son largas o sea son cuatro partidos cuatro días seguidos a veces mis papás van a uno nosotros vamos a otro entonces nos estamos tornando mis papás con esos dos y si ellos nos van nosotros vamos ¿No? Aparte que por lo general los partidos buenos o los fuertes o los entretenidos son básicamente los los clásicos los contra equipos fuertes que viene siendo este pericos pero ya eso es hasta playoff con los este con los diablos de Ciudad de México con Sultanes entonces por ahí hay dos tres equipitos que es como si viniera Tijuana el América Chivas o Cruz Azul ¿No? Entonces este básicamente esos son los que por lo general vamos ya cualquier otro equipo normal es como que hay no hay nada que hacer pues bueno pero pues últimamente inflación etcétera ha subido mucho de precio pues tanto el toro bono como lo que pues es el consumir adentro del estado entonces dijimos de vamos a llevarnos tranquilos y durante la temporada mejor vamos a los partidos que en realidad queramos ir y que se arme plan buen buen plan chidito ¿No? El detalle es de que pues me mandó una amiga me manda ¿Cómo se dice? Me manda mensaje y me dice oye raza ¿Sabes qué? Vamos a ir fulanita manganita vamos a ir al estadio de lo a la inauguración ¿Qué onda? Le caes y que no sé qué y ah pues fíjate yo no tenía planeado pero pues si si dicen yo me apunto yo me pego por ahí habían conseguido unos boletos de cortesía a cien pesos digo ah pues Simón vamos este X ya un día antes me dice eso pues baja pues ya me preparé al al día siguiente este para esto el juego empezaba ese día martes a las ocho de la noche ocho y media de la noche y pues yo del trabajo me aseguraba de salir ¿Qué te gusta? Las en lo que llegaba Pedro seis diez seis veinte en lo que me iba a la casa me cambiaba y ahí fue donde pedía el Uber pero pues ya mis amigas también pasaron por mí en en el Uber para irnos juntos pues para no ir manejando pues echarnos nuestras chelitas está a gusto entonces ¿Qué fue lo que pasó? Pues prácticamente ya llegamos y todo faltaban una amiga y un amigo pero pues nosotros entramos cien pesitos boleto de cortesía sin sin numerado y yo dije ah pues es general decía general ah pues como quiera pues nos vamos allá a la parte del del de jardines y en parte de jardines pues ya tú buscas tu lugar y todo y conforme van avanzando las entradas pues ya te puedes ir acercando un poquito más este cambiando de lugar etcétera entonces no hay tanta bronca ¿No? Y ya no pues llegamos al estadio entramos pasamos este dos amigas dijeron queremos entrar a la tienda de los toros vamos a comprar una gorra y yo me fui con otra amiga y nos fuimos a buscar dónde sentarnos para cuando nosotros llegamos al estadio ya estaba tocando velanova el detalle es que llegamos bien tarde y prácticamente a la hora que íbamos entrando eran como las siete y media fácil entonces cuando entramos nosotros ya íbamos subiendo a las gradas a jardín prácticamente ya se había terminado velanova y ya nada más estábamos esperando para que empezaran los fuegos artificiales por ahí de hecho ese día le subí un blog en vez del podcast por si lo quieren ver en el canal de YouTube va a estar el blog de la inauguración de los toros este para que puedan ver los fuegos artificiales cómo estuvo el rollo ¿No? Entonces pues llegamos tarde ya estaban los fuegos este llegamos y pues no pues ya se acabó velanova ya estaban quitando escenario y preparando todo para el show de luces y de fuegos artificiales pasaron cinco minutos y pues empezaron los fuegos artificiales música fuegos artificiales chingones el detalle es que este año se me hicieron muy cortos y que repitieron canciones es decir cuando hubo uno de los años porque no fue la primera inauguración de todos fue alguno de los años en una inauguración estrenaron show de luces show de luces con fuegos artificiales pero haz de cuenta show de luces con fuegos artificiales este en sincronía tanto con las luces con el humo con las pantallas con los fuegos artificiales la música todo estaba en sincronía y estaba la verdad muy chingón el detalle es que esos shows me acuerdo que las veces que me tocó ver esos shows duraban de 10 a 15 minutos la verdad si estaban bastante largos pero estaban muy buenos por la cantidad de fuegos artificiales se veía que le metían un lanonón para mi parecer este año se quedaron cortos le metieron muy pocos fuegos artificiales y repitieron y utilizaron tres cuatro canciones entonces por ahí entre cinco diez minutos yo creo que duró el show y el detalle es que logré identificar por lo menos dos o tres de las canciones que utilizaron entonces que quiere decir que al momento de yo escuchar estas canciones que dicen ok es obvio que estén repitiendo canciones porque porque ya las tienen mapeadas ya tienen sincronizado a las luces los fuegos artificiales entonces están reutilizando por ejemplo esas canciones yo me acuerdo haberlas escuchado hace un chingo hace varias inauguraciones entonces lo más seguro es que estén reutilizando esas canciones aprovechando de que el show ya está armado en sincronía entonces para una mayor agilidad del show y pues a mí se me hizo cortito comparado a otros años pero bueno se terminó el show etcétera ya fue así como que como que ahora sí vamos a buscar este donde sentarnos ya nos habían hablado este nuestras amigas que ya estaban este pues en la parte de jardines o sea hasta el fondo y pero estaba hasta la madre le está el estadio era un hervidero de gente había un chingo de gente por todos lados y ya este y era así como que chin pues donde encontramos lugar no pues ahí lo fuimos a encontrar hasta la parte de atrás así como que ya o sea si cae un honrón del lado derecho era para nosotros no pero pues había una carpa como que tapándonos que luego a los minutos la quitaron entonces fue así como que chin pues ni modo y nos empezamos a sentar y pues ya ni pedo lejos pues el chiste era yo también ya sabía que pues al agarrar cortesías era como que pues vas con tus amigos vas que este vas con tu grupito pues es agarrar la pedita cotorrear agarrar cura y pasarla bien no total pues llegamos nos sentamos y ya encontramos un como se dice una sección como para unas 6 7 8 personas y ya nos sentábamos y ya estamos cotorreando pero algo de lo que yo me di cuenta que se me hizo muy curioso a lo mejor a lo mejor ya lo habían hecho otros años pero tenía un buen rato en el estadio de los toros pues resulta ser que ahora hasta la sección general ya tiene ya tiene como si se ya tiene secciones pues adentro de la sección general ya tiene su 20 21 22 23 sección a b y cada asiento numerado entonces que es lo que está pasando que por ejemplo había gente que entró con con cortesías así como nosotros y esas cortesías que es lo que pasaba que estaba llegando la gente que tenía comprado el boleto en general y pues que resultado ser que pues ni modo se tienen que mover porque ya hasta en general están numerados y están como se dice ocupados aquí digo que culeros que regalaron boletos cortesía sin una sección en específico porque antes era la cortesía y era tenías todo el espacio de jardín general para como se dice para sentarte nada más que ahora estaban numerados entonces ahora como le ibas a hacer como iba a ser posible que te fueras a sentar alguna sección pues o sea a algún lugar no porque ya todo estaba seccionado ya estaba todo numerado entonces si llegaba alguien con su boleto comprado ya seccionado ya te fregaste no entonces pues nosotros estábamos con los con los dedos cruzados para que no llegara las personas de ahí del como se dice de los asientos asignados pero pues si no se nos hizo medio sangrón eso pues de que ahora ya estos boletos de cortesía pues básicamente es un volado a ver si te toca un buen lugar que ojo también aquí no está tan tan mal porque de cierta manera esos lugares los generales durante la temporada están vacíos porque porque es un estadio muy grande no es como que en los partidos como les dije no es como que en los partidos regulares o con equipos no tan llamativos se llena el estadio entonces solamente para juegos les digo importantes playoff equipos fuertes ahí sí pues ya tendrías que considerar el comprar en realidad uno asignado con sección porque porque ya el general de jardín ya no va a ser tan libre como normalmente lo se podía usar antes ahora sí si es un partido no tan llamativo y te dan una cortesía pues vas a estar en general en las seccionadas donde no hay gente y va a ser más probable que no llegue alguien con un boleto comprado ahí pero bueno después de eso de ya estar ahí en el juego ya estamos viendo el juego pisteando agarrando cura pues ya hasta el momento iban pasando las entradas y no llegaba alguien que utilizara ese ese lugar entonces ya era como la cuarta entrada y pues todos cotorreando de repente se levantaron uno se levantaron otros y así nos quedamos una amiga y yo así como que ah qué pedo no no pinche entrada la cuarta entrada duró un friego de tiempos fue una entrada muy larga donde los toros anotaron 10 carreras y se fueron 11 carreras a 1 o a 2 algo así y ya para la cuarta entrada como había sido tan larga pues el juego había empezado en realidad hasta las 8 8 y media era la cuarta entrada y ya estaban a punto de ser las 10 de la noche o sea ya había transcurrido hora y media dos horas de juego y apenas iban la cuarta entrada entonces ya como que la gente se empezaba a ir poco a poco aparte que como era inauguración ya desde cierta entrada o cierta hora hay banda hay grupo norteño en la parte de afuera donde pues la puedes salir ahí adentro del estadio en los pasillos y puedes andar pues bailando banda no escuchando el el grupo norteño entonces mucha gente ya se empezaba a ir porque pues si se puso medio medio soso medio enfadoso el juego porque pues ya habían pegado una rastriza de 11 12 carreras a a 1 a 2 entonces empezaba y mi amiga y yo pues nos fuimos recorriendo al centro cada vez pues para verlo más de cerca y ya estábamos ahí pues ya nos comunicamos con los que veníamos oigan dónde están no pues es que ya salimos y que no sé qué pues este pues que ya está bien enfadoso el juego mejor vénganse acá para la para la banda y era eso como de la quinta entrada que hemos bueno pues ya la mitad del juego ya está ganado ya en realidad pasamos un buen rato aquí en el juego vámonos a la banda hicimos no pues todos mandando un mensaje oigan pues nos vemos en la banda no este ya llegamos a donde es la zona de la banda nos juntamos con otros amigos que también estaban este ahí en el estadio pero pues en otra zona y ya pues seguimos este seguimos cotorreando agarrando cura y pues este bailando wiri wiri pues ahí este pues pasándolo a bien pero en una de esas pasa algo muy curioso que aquí es donde tienen que tener este mucho cuidado cuando vayan a lugares concurridos pero estuvo muy curioso lo que pasó porque pues yo estaba yo estaba así bailando solo no así nada más moviéndome ta 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 y yo por lo general soy muy observador a lo mejor no se me nota pero yo puedo estar platicando con alguien o en una situación en una bolita y puedo estarme dando cuenta a mi periferia de la gente que se mueve a veces me quedo viendo como que qué caras hacen que están platicando en pocas palabras soy un buen chismos para meterme para para enterarme qué es lo que está haciendo la gente entonces pues yo estaba así y de repente veo a un hombre que agarra a su pues a su pareja agarra a su pareja y se le empieza a llevar así o sea como que la brasa así muy muy como que muy cerrada y se le empieza a a llevar así pero como disque bailando pero así como que un poquito arrastrado que de hecho yo pensé que la su pareja estaba borracha entonces yo dije acabo donde está borracha o se le están llevando porque como de esas también como cuando se van a pelear y te agarran y que te llevan así como que medio medio cargando no así como que así se le estaba llevando pero parecía que pues estaba bailando así y en eso me les quedo viendo las caras y los veo y veo a la hija pues está borracha la la señora o el señor este o el muchacho este está está borracho y pero parecía que hasta se iban a caer de lo abrazados y de lo como que medio bailando caminando pero andaban no entonces yo se me hizo muy muy raro me les quedé bien en las caras así y nada más vi cómo pasaron así como enfrente a mí y luego a mi altura nada más hey tú dónde está la bolsa que te robaste así que no sé qué dónde está la bolsa que te robaste y llega una muchacha no tú que tú agarraste es una bolsa a ver la bolsa y que no sé qué y el vato así como que se volvió así como que qué bolsa que y la y hasta su pareja fue como que de que hablas no que la bolsa a ver no pues está en mi bolsa le enseña le enseña su bolsa y el vato en una de esas dice ahí está una bolsa tirada y le hace así como que como que ahí está una bolsa tirada y hice aquí hasta como molesto no como que o sea mamona porque dices que yo te robé la la bolsa no ahí está tu bolsa la tiraste no pero justamente cuando pasó eso pues ya nada más agarraron y se fueron y yo creo que se salieron del estadio no y ya agarra la bolsa a la muchacha y ya la empieza a revisar no sé si le hayan robado algo al parecer no alcanzaron pero empieza a coincidir todo todo lo que lo poquito y rápido que yo alcancé a ver que digo se me hizo muy raro la forma en que los dos estaban abrazados así como que muy pegaditos yo creo que estaban escondiendo la bolsa que se habían este robado y en una de esas y cuando me les digo cuando me les quedé viendo la cara si escuché si escuché o si vi un movimiento medio brusco del hombre yo creo que era cuando estaba tirando cuando le gritaron yo creo que fue cuando tiró la la bolsa para despistar y pues para que no los agarran con la bolsa en las manos entonces este y escuché así como que se cayó algo pero pues en esa situación el ruido de la banda la gente bailando y todo eso escuchas un como que golpe y dice alguien se le cayó un vaso de chela alguien se le cayó algo pues o sea no piensas que sea una bolsa o que la haya tirado por ejemplo en ese momento pero ahora me da mucho sentido que como los vi actuando cuando iban como que de salida del área de donde se estaba bailando pero así como que como borrachos cayéndose así como que muy muy cortas y muy como se dice ahí se me fue la palabra en español bueno muy cortas y como que sus movimientos muy así te digo pensaba hasta que estaban borrachos alguno de los dos pero ahora tiene sentido el que hasta el hombre este apuntó directamente donde estaba la bolsa y no y tú dirás por qué no la vio la gente que estaba ahí pegado al lado de ellos pues o sea donde estaba la bolsa no sino que él sabía dónde estaba aparte que había pues varios pies y todo iba a ser difícil de ver entonces ya pasó eso y dije madre si se la quisieron robar o sea ellos básicamente lo que vi si era de que se la estaban robando pues afortunadamente pues no se llevaron la bolsa espero que no se hayan llevado nada de valor no le hayan alcanzado a sacar nada y al día los minutos pasa la muchacha buscándolos ya con un guardia y pasa la muchacha y le digo oye muchacha este estás buscando a los que les dijiste lo de la bolsa verdad y cómo se dice y me dice sí sí ellos ellos fueron no los viste digo no es que creo que ya se salieron del estadio y le digo pero creo que si fueron ellos porque yo los vi que actúan muy extraño cuando iban saliendo de la zona de donde están bailando ay sí verdad no es que sí con con eso me estás o sea con eso me estás confirmando que sí fueron y fueron ellos no pues vamos a buscarlos a ver si los encontramos no sé si le hayan robado algo no pero digo esperamos que no a lo mejor nada más queriendo dar con los con los rateros estos hijos de su pinche madre no pues para esto ya iban siendo que las 12 no en martes 12 de la noche en martes pues ya como que pues tenían la señal de saben que ya se corta vámonos cada quien a a su casa ya habían cortado la música pero cuando cortan la música dos de las amigas con las que yo llegué al estadio con las que era el plan y todo eso dicen ahorita venimos vamos al baño y yo ok está bien perfecto o sea está bien yo estaba con otros cuatro amigos dos parejitas pero pues ellos ya tenían intenciones de irse para esto yo pues sabía de que pues siempre está el torobar y pues siempre hay una forma de entrar o algo o pues seguirla básicamente yo sí traía las intenciones de seguir el como se dice la fiesta no aparte pues de que el día siguiente me levanto tarde y todo eso entonces no hay tanta bronca el taller es que ellas se van al baño entonces pues en eso este alguna de mis amigas le habían quitado el baby y una amiga pues lo recupera con el de la puerta para que se lo regresen pero nosotros ya nos estaba sacando seguridad no pues que ya se tienen que ir y que no sé qué y que la madre y ya vamos a cerrar no pues es que este pues vamos al torobar no es que tienen que esperar afuera y afuera una fila para ver si pueden entrar al torobar ya ok ya nos salimos y todo el rollo y bla bla y pues ahí me tienen esperando junto con mis amigos no pues y fulanita y menganita no pues que a ver qué rollo ya era como la una de la mañana no era 12 40 exactamente a las 12 40 les hablo oigan que show ya nos sacaron dónde están ustedes no pues es que aquí estamos hablando que con un amigo de de la amiga para ver si nos dejan pasar al al torobar y que no sé qué y que bla bla y yo así como que ah pues no pues es que acérquense no pues cuántos son no pues que somos cuatro somos cinco no yo bueno una pareja otra pareja y yo no no pues que somos cinco no pues acérquense a la a la puerta a la reja ya nos acercamos y a ustedes van a ver si van a entrar al torobar y si nos separaron ahí como se dice en la en la puerta como esperando para que dieran la indicación porque pues si estaba lleno el lugar entonces y yo veía a mis amigas así como que como que hablando con el de la puerta y que no sé qué y en una de esas veo como que las empiezan a dejar pasar y empiezan a caminar por las escaleras para subir ya al al bar y que no sé qué ah cabrón qué pedo y yo no pues a ver qué show a ver los mensajes y ya justamente me habían mandado un mensaje a la a la una donde me estaban diciendo como que para esto ya había esperado 20 minutos para ver si nos dejaban entrar no pues oye rafa que no sé qué que no se va a poder mi amigo dice que no se puede que ya mucha gente adentro pues que no 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 podemos meter a nadie más y que no sé qué pero pues si la van a seguir en algún otro lugar avisen y que no sé qué y que hablarla y ellas se metieron y yo como que a cabrón que chingados que no se supone que venimos juntos que íbamos a seguirla juntos o sea el grupito de los de los que llegamos porque en realidad las parejitas ya nada más ya se estaban por ir pues si nada más me estaban haciendo el paro como de ah vamos a esperarlas porque también son sus amigos y ya pues vamos a esperarlas y de repente me quedé como que ah no y justamente con ese mensaje también nos cerraron la puerta y nos dijeron saben que ya no van a dejar entrar nadie tenemos que cerrar la puerta y yo me quedé así como que what the fuck y si me quedé como que qué pedo hey oigan qué pedo oh no pues este es que ya no nos van a dejar no y que le vamos a decir y que no sé qué pero ya se habían metido y yo como que vámonos a la chingada o sea para que nos esperamos ya está lleno esa madre pues vámonos pero ellas no dijeron nada como que ah como no los dejaron entrar vamos a salir con ustedes para esto fueron dos amigas y les digo son las dos amigas con las que yo había ido junto al al estadio y pues se supone que nos íbamos a regresar juntos porque vivimos a dos minutos de nuestras casas dos tres minutos entonces es mismo uber y y así no y yo me quedé bien sacado ah no pues qué mamada pues o sea qué cabrón o sea que ellas sí entraron y a nosotros no obviamente el amigo de mi amiga les hizo el paro porque son mujeres lo más seguro es que él que debería quedar bien con alguna de ellas y todo eso pero pues a los demás no chingamos no nos dejan entrar y pues yo la verdad si me molesté y les mandé un mensaje así que medio cagazón así como que ah pues no mamen avisen y que no sé qué aquí me tienen me te habían tenido desde las doce y media a la una 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 y cacho esperándolas pues para que me dijeran sí sí entraban y yo dije pues si no nos dejan entrar pues se van a salir y nos vamos a ir no pues a x pues o sea se supone que venimos junto en bolita pues supone que eso se hace y yo así me quedé como que a la madre no pues no me esperaron se metieron y yo dije no mames o sea si no hubieran estado mis dos mil mis dos grupos de parejitas este conmigo yo me hubiera quedado solo afuera esperando pues o sea como un valiendo ahí no y me hubiera regresado en uber solo no y yo a qué mamón no pues ya vámonos y que no sé qué no que no se pudo no pues ahí vamos y ahí van a hijas de la chingada porque no es la primera vez que me hace una de ellas no es la primera vez que me hace algo así pero pero bueno esa es otra historia entonces no la voy a contar aquí pues resulta ser que otra una de las amigas que hizo eso ese mismo día para un partido de galgos de fútbol americano yo estaba dentro del estadio y ella estaba pregunta y pregunta qué van a hacer dónde están dónde la van a seguir entonces como todos están en su desmadre nadie contestaba y yo ya le mandé a pues seguimos en galgos no pues avisen que van a hacer después de vi no pues es que vamos a ir al black room ah no pues es que no me dejan entrar no pues es que yo los alcanzo más tarde y que no sé qué porque era un partido temprano no era tan tarde era como entre 10 12 pero nadie les contestaba y pues a mí me mandó mensaje directo y ahí me tienes ahí yo al pendiente no pues estamos aquí y ya menos nos vamos no y ya nos fuimos y ya estamos en la plaza llegamos a la plaza y en cuanto llegamos a la plaza pues ya estaba yo con estaba con mi hermano con otro grupito pero pues mi hermano se fue este se empezaron a ir a otros amigos y fue así como que no pues es que nosotros ya no hay bronca pues ya nos vamos y había llegado mi amiga y mi amiga así fue así como que ah no así ahora sí pues para agarrar cura con ustedes todo el día chingando para agarrar cura ah pero llegó uno de sus liguesillos bueno uno de su uno su novio no sé con el güey que siempre anda pero siempre se anda peleando y así llegó y yo así como que ah no pues o sea no hay pedo pues o sea como que ya agarrando cura pero no pasaron ni cinco minutos y se fueron y me dejaron ahí me dejaron solo en la mesa y yo me quedé como que qué pedo no pues qué chingón que bueno que yo ando al pendiente mandando los mensajes dónde andamos dónde es el after dónde la sigue y que no sé qué para que lleguen sin que en cinco minutos se vaya entonces me quedé como que anda perdí la visa o qué chingado o sea tanto andas chingando para para que nos o sea para venir con nosotros con el grupito para que nos tiras a loco después de que llegate este su batillo no entonces ya ya traía algo ahí como que cargado con ella porque decía no mames o sea otra vez la misma me están dejando abajo por no sé si traían ellos ellas liguesillos ahí en el toro bar o qué onda entraron nada más las dos solas por algo no sé total no sé quién estaba dentro a lo mejor lo más seguro es que para que hayan querido entrar ellas solas ellas es porque había alguien adentro que conocían y que querían ir lo más seguro un miguecillo pero digo oigan pues avisen mínimo pues para que yo no ande ahí como pendejo esperándolas porque pues andan persiguiendo su su ligue no que ni las pela al parecer entonces este pues ya ya me fui con con mis amigos íbamos bajando pues ellos me iban a dar raita porque pues pasan por ahí por la zona y aparte les dije ah pues vamos este ahí checamos a ver si hay algo para tomar por si la quieren este seguir y para esto mi amiga me da uno de los me da un babe de que era el que estaban recuperando de de mi amiga que se quedó adentro y me lo dijo toma tú te lo quedas porque lo más seguro es que tú la vayas a ver primero que yo y ah si no hay bronca yo luego se lo doy pero ya iba bajando y agarra para que ando cargando esta chingadera y aventé el pinche y veí para la chingada dije nada no les voy a andar haciendo sus panas y que la madre y mi amiga así como que no que no sé que yo pues si estás enojado y le digo no pues si estoy enojado me o sea con las que venía me dejaron abajo y no pues si es que se pasa es que si no nos hubiéramos quedado a esperarte contigo pues o sea ya nos hubiéramos ido nosotros y tú te quedabas solo y así pues ni pedo bueno pues lo bueno que me dieron raita y ya llegamos con con las dos parejitas a mi casa y pues ya ahí les ofrecen un tequilita no tenía cheve pero por ahí una amiga ya y le había pedido cheve a a a alguien y le fueron y la dejaron ahí a la casa total ahí también le hice unas quesadillas a uno a a uno de mis amigos y nos quedamos ahí cotorreando todavía un rato como hasta las tres de la mañana a cuatro de la mañana no y pues ya al día siguiente pues ahora si el drama no de que nada que hija de la chingada que no sé qué que se pasa no mi amiga una de mis amigas le estaba cagando el palo a ellas dos como que hija de la chingada se pasan el rafa no que él las estaba esperando que no sé qué que que mamonas que se metieron y que no sé cuánto y lo dejaron ahí afuera no es que no lo dejamos afuera el pedo que también ya me hizo todavía súper enojar más es que ya estaban diciendo que yo no la quería seguir que yo me quería ir temprano que porque trabajaba mañana y que no sé qué y que la chingada y no cuando no era cierto pues ellas en un grupo de mujeres que tienen pues estaban como se dice pues prácticamente diciendo y pues nada concordaba porque pues ella estaba ahí conmigo viendo todo lo que pasó entonces leía dos pues escudándose y todo eso y bla bla pues total una de ellas si me manda la otra la que fue la de las esta era la segunda vez que me hacía que me dejaba abajo así ella ni me anima es más es la hasta ahora es la fecha y no me ha mandado mensaje ni para disculparse ni para decir como que qué pasó nada nada la otra amiga si me mandó oye rafa que una disculpa que pero pues dice se me hace que no hicimos nada malo se me hace que no no fue que fue un malentendido y que no sé qué y que bla bla y digo no es que no es que sea malo no es que sea un malentendido fue muy claro lo que pasó el pedo es que ustedes las dejaron entrar y ustedes entraron sabiendo que no me iban a dejar entrar a mí entonces yo quedé valiendo yo que no pero es que tú te querías yo nunca dije que me quería ir yo nunca insinué de hecho pues yo estaba pisteando yo la quería seguir y todo eso y le digo a mí lo que me duele lo que me enoja es de que se supone que éramos sin grupito los mismos que íbamos a llegar por lo general los mismos que llegan son los mismos que se van a menos de que digan saben que yo me voy a ir antes yo me voy a ir para acá yo me voy a ir para acá que no sé qué y le digo qué pasa porque no es la primera vez que pasa este tipo de cosas qué pasa cuando salimos de antro a un restaurante a un lugar donde pues que hay capacidad y llegamos y somos un grupo de ocho y oye pues este somos ocho no pues cuántos van a ser no pues ocho y sabes que pues este y es que está lleno no pues que te consumimos o qué es lo que pasa no pues va si son ocho pues mínimo dos cubetas o tres cubetas va entre los ocho no hay bronca pum nos ponemos de acuerdo o no pues es que si son ocho por lo menos una botella de de tal nivel no pues va antes o sea se pagan o no hay bronca pero también nos ha llegado a tocar donde pues dice no no pues en este antro en esta mesa oye sabes que pues somos ocho no es que ya no hay lugar y que no sé que solamente podría dejar pasar a cuatro o a cinco para que estén cómodos no pues no nos vamos yo le digo es que ese es el detalle pues ustedes sabiendo que a mí no me iban a dejar entrar ustedes dijeron como o sea a mí me avisaron oye rafa ya no te van a dejar entrar ya no pueden dejar a entrar nadie si haces algo nos avisas como diciendo si haces algo nos dices y a ver si vamos entonces yo si me quedé así como que nada pues es que esto es lo que me duele este pues que si hubiera sido yo yo no hubiera entrado solo es como si las dejara entonces pues si me aguitó mucho la verdad si le reclamé a mi amiga porque le dije pues es que eso eso no sea no es que fue un malentendido no es que no hay ningún malentendido los mensajes y le mostraba por mensajes ahí lo mira es que tú me dijiste a toda la hora que no se podía y debe yo en ningún momento te dije que no quería ir y que no sé qué es que tú nos dijiste que ya te ibas y le digo yo les dije que ya me iba cuando me dijeron que ya no podía entrar nunca fue antes no pues que no sé qué que no sé si me aguita que no sé qué y que no sé cuando pues total ahí ya le estuve haciendo explicaciones y todo eso y pues muy a la defensiva de que no hizo nada malo bueno para lo mejor ella es no hacer algo malo pero digo yo con ella he sido muy bueno este hubo una hubo una vez donde pues ella se puso muy peda íbamos un grupito amigos este se puso muy peda y se se metió al baño estamos en un bar de música electrónica y no sabemos si le metieron algo a su bebida o qué rollo pero se rompió se metió al baño y se me y de repente pasaron como 30 minutos y dónde está fulanita y dónde está fulanita no pues vamos a checar al baño y era la única mujer y veníamos mi hermano otro amigo y yo no pues qué pedo o sea y no era hasta eso ni siquiera muy noche y era de que no pues qué pedo o sea no manches entonces pues vamos a ver y ya estaba había una muchacha y no oye muchacha decir si hay este alguien en el baño y no pues que sí oye te molesta y así como que pues así como que se acercaron como que varias mujeres como que o sea les molestarían podemos pasar a ver si es nuestra amiga y que no sé qué me dice no si es que hay una muchacha dormida y que no sé cuánto no pues déjanos pasar para 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 ayudarla y ya pasamos y si estaba dormida en el baño y y pues ahí nos ves cargando mi hermano y a mí yéndonos temprano de del centro pues para llevarla a su casa y pues que estuviera bien digo si a nosotros nos hubiera valido así como que a pues no es nuestro pedo a sube la lugar y que se vaya ya la chingada no o sea pero pues está muy mal no los digo son cositas que también me agüita mucho porque a veces yo hago muchas cosas por los demás obviamente sin esperar nada a cambio pero ese tipo de detallitos se me hace este se me hace como que a veces como que y digo yo tantas cosas que me he puesto me he preocupado por tu amistad por esto por el otro y cuando pasa un detallito así pues o sea el simple hecho el gesto de que a no puedes pasar pues ahí te causa sabiendo que te vas a quedar afuera pues nosotros nos vamos a meter a divertir si me entienden es como que yo como que pues también pues habita pues ya yo podría hacer ese tipo de cosas pero pues van no van con mi moral no van con mi razonamiento no van con mi respeto hacia las otras personas con las que voy con el grupo que voy etcétera no pero pues cada quien y fue lo que le quise dar a entender fue lo que le dije y esto no pero es que no que nos que pero total yo también ya le dije le dije sabes que solamente a partir de este gesto a partir de esta situación pues ya sé qué medidas tomar cuando cuando salimos o sea cuando salimos con con el grupito y todo eso y pues ya sabes que le dije sabes que es que yo ya no vuelvo a salir contigo vivamos si vivimos muy cerca pero yo ya no voy entonces a depender de que oye te espero o me voy ya no pues es que si yo me quiero ir temprano yo llego yo llego al lugar y me voy temprano si yo me quiero ir tarde yo llego al lugar y me voy tarde porque porque también a veces es esa situación oye pues yo llevo el carro a simón te vas conmigo te regresas conmigo a pues el uber vamos el mismo uber y pues todo entonces digo pues ya mejor pues ya me preparo para tal parte puede pasar por mí lo que voy a tener que manejar va a sonar mamón pero es donde tienes que empezar a a marcar tus como se dice tus tus puntos y aparte porque ahora sí yo me agüitaría en un momento que ella pasara como un por una situación como yo y ahora sí de que yo de que no pues este pues yo ya me quería ir temprano pero me voy a tener que esperar o ay me quería ir más tarde pero me tengo que ir más temprano porque por ella o o o esa situación no entonces pues ya mejor a quien por su lado yo llego solo me voy solo yo con mi hermano con mi hermano entonces para evitar problemas pero que si fue algo muy como se dice muy así como que me trajo es al día siguiente si me trajo así como que no manches o sea amistades la verdad son pocas y sobre todo cuando crees que son amistades muy fuertes dices nada pues una amistad muy fuerte no sería así como que todavía si yo lo hubiera dicho ah pues o sea no hay bronca pues que quédense ahí ya me voy a dormir y todo eso pero no me dejaron con la intención de que la íbamos a seguir y todo eso pero pues quizás si llegan a pasar cositas nada más es cuestión de estar atentos y de poner sus rayitas sus límites y ahora vamos con el tema de cochela cochela acaba de pasar hace dos semanas ya pasaron ya fue la semana pasada fue semana dos y hace dos semanas fue la semana uno de cochela el cual se me hizo que estuvo muy bien muy bien el line up la verdad no era un line up que digas así tú súper viral o súper chingón esos line ups que hacen sold out que dices a huevo van a estar fulanito menganito y no te tienes que perder este año no 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 era un line up así pero creo que era un line up con muy buena intención con muy buena música con muy buenos este artistas por ejemplo este pues parte de lo que fue me gustó este año porque lo disfruté mucho viendo cochela en la transmisión en vivo con mis papás es decir el viernes sábado y domingo pues estuve mucho con mis papás y veíamos las este presentaciones entonces nos llegó a tocar a ver este varias presentaciones juntos por ahí unos artistas que no conocíamos nos aventamos carín león que la verdad cantó súper chingón yo nunca lo había visto así como que en vivo y todo el show trae buen chocito este ahí dos tres curadilla este que otro vimos vimos por ahí uno que otros DJ vimos a latin mafia latin mafia que se presentó en un escenario chiquito y a nosotros nos tocó verlo el año pasado en en tecate península que la verdad estuvo súper chingoncísimo y digo pues al verlos en el cochela un escenario chiquito a lo mejor por no estar en vivo no siento que estuvo tan perro pero pues estuvo bien que que bueno que se presentaron este en el escenario de cochelas estos mexicanos entonces pues hay que apoyar a a nuestros a nuestros amigos de México entonces este la verdad estuvo todo muy chingón por ahí conociendo les digo artistas este bandas nuevas este y pues a quien más ahora sí de DJs estuvo que muy bastante muy muy chingón este como se llama este güey se muestra el nombre el que se presenta con Eric Pritz no he visto todavía el de Eric Pritz y Anima Anima sí Anima creo que se llama entonces este la verdad estuvo muy chingón porque llevó sus visuales la verdad se veían desde la pantalla se veían muy chingones pero el detalle ahora si del que quiero comentar específicamente es de lo de lo que pasó con Grimes, esta mujer DJ que es la novia de Anima, entonces también ella es como que se está metiendo en este mundo de pues de estos de estos rapes con animaciones super chingonas, juego de luces super chingón y todo eso que parece que la animación sale de la pantalla, entonces Grimes también estaba ahí, entonces dije ah pues vamos a ver el set de Grimes el sábado lo empezamos a ver y estaba con mis papás y empieza y ya como que y de repente pum apaga la yo me di cuenta cuando empezó a fallar todo porque de repente está así como que y luego pum como pausado y dije se equivoco y ahí mismo le dije como les dije se equivocó le picó algo que no quería se quedaron si así como que oh si cierto si pues está en pausa y aparte ella ya estaba haciendo como que los gestos como que ah no no es como que la cagué y que no sé qué ya bueno ni pedo así como que pum empezó a poner la otra canción como que les digo como que la pausó la reseteó la inició al al segmento que que la tenía y o sea pausado y pues bueno puso la otra canción y ya la empezó a poner y todo y ya como que medio así como que empezaba a querer dar show pero algo algo estaba raro pues se levantaba muy inquieta muy así como que batallando y en eso de repente pues otra vez pum se acaba la canción y pum otra vez todo este en silencio y ya agarra el micrófono y empieza a decir oigan chicos que no sé qué que una disculpa pues al parecer este los beats por minuto me están saliendo duplicados o triplicados no me sale lo que lo que es el beat por minuto de la canción en realidad que quiere decir que estos beats por minuto por ejemplo si la canción normalmente era 128 beats por minuto ahora les está saliendo en 152 beats por minuto o 140 y tantos o 160 pues o sea había una como si no estuvieran bien analizadas las canciones entonces pues esto si puede ser un detalle porque en el visualizador de las CDJs pues ahí te viene toda la información ¿no? cuántos beats por minuto los como se dice estas las wavelengths de la música donde donde es música más fuerte más bajo este donde tienes segmentado si vienes con un set preparado donde entra la canción donde puede salir o sea vienen muchas cosas que te pueden ayudar este a a llevar un un set sobre todo si lo traes como se dice si lo llevas preparado ¿no? y si lo llevas practicado el detalle es que ella pues decía que al parecer pues las CDJs estaban fallando y yo decía cabrón qué pedo pero oye yo no haría lo que está haciendo ella interrumpir el set y de repente empezar a hablar y aparte se le notaba como si estuviera drogada como si hubiera ingerido algo borracha no pero si se le veía muy alterada como que no sabía qué hacer y para mí eso fue una falta de profesionalismo por parte de una DJ que se supone que tiene años tocando porque dices ok en el peor de los casos pues dices pues te la vas a la antigüita hasta que se termine la canción le corta los bajos mete la otra canción le vas con los bajos abajo y le vas subiendo y play it safe juega la segura vete a una transición segura y tú continúa con tu show nadie se hubiera dado cuenta de la gente la mayoría de la gente no se hubiera dado cuenta o por lo menos no se hubiera dado cuenta del desmadre que traías en el escenario porque no podías llevar a cabo tu set como normalmente lo llevas ¿no? entonces pues ya yo me quedaba así seguía interrumpía no pinche set estuvo para la fregada nomás interrumpía cada canción o la cortaba o se le botaba entonces si estuvo medio como que medio mamón ya después este al día siguiente ya vi como que un poquito de noticias de lo que pasaba y si al parecer parte de lo que dijo ella era de que pues metió una canción de último minuto a su vamos a a ponerle pues quiero pensar que es el el USB que utiliza ella lo que pasa es que cuando lo tú USB lo usas en unas CDJs sobre todo Pioneers hay un programa que se llama Recordbox ya creo que hay más pero Recordbox es el que me tocó utilizar a mí donde metes tus canciones pasan por este software de computadora donde te analiza la canción y ya te viene cuánto dura dónde están las subidas las bajadas de música los beats por minutos y te facilita un poquito más visualmente informativamente a la hora de usarlas qué pasa si no las analizas porque a mí me tocó llegar usar USB sin analizar en unas en unas CDJs como las Pioneers y que utilizan esos requieren de esos programas de software pues nomás te sale nombre de la canción cuánto dura y ya y no te sale nada nada de información de más visual de los wavelengths pero pues tú la empatas a puro oído sube los beats por minutos baja los beats por minutos tú ahí te las arreglas pues ahora sí que a la antigüita y a la tecnología antigua porque a mí todavía me tocó muy poquito utilizar estas CDJs que no te daban estas ventajas visuales de de dónde están los waves de la música donde puedes meter una transición porque está bajando el volumen porque están bajando los bajos porque hay sonidos altos etcétera o sea te ayuda mucho pero a mí me tocó también en su momento si es a la antigüita oye nada más el nada más vas viendo o sea el largo de la canción cuánto dura el nombre y vámonos y ahora y te y la indicación de los beats por minutos pero que es lo que pasa que a veces te los te los cortan en cuadros de pues de que es del de tú 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 y son cuatro cuadritos y te hacen un segmento y así te lo va entonces ahí tú puedes identificar dónde hay un buen segmento que coincida con la siguiente canción que vas a empatar entonces estos anteriores si dios no tenían esta ayuda visual de ver esos segmentos entonces era puro oído ok aquí están aplaudiendo y acá está el 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 hi-hat ya empiezas y empatas el aplauso con el hi-hat o empatas el el como se dice el el bajo el bajo el bass el de tum 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 y la otra es tum 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 empata las dos canciones pero a puro oído las acomodas este al al ritmo a los beats a los beats por minuto y con eso sales pues eso es lo que hacían los DJs hace hace no más de 10 de 10 15-20 años pero pues ella pues digo falta de profesionalismo en en vete a lo seguro oye tantos años tocando ya deberías de saber tocar así en esas situaciones dos yo siempre por ejemplo llevo dos USBs por cualquier cosa de que no me funcione uno y pues también lo que lo que digo es eso pues porque no se fue por estas soluciones porque soluciones tenía varias pero no las hizo le digo falta de profesionalismo falta de de como se dice de experiencia a lo mejor entonces este si me quedé así como que y pues yo le explicaba todo esto a mis papás mientras estaba pasando el set es que no entiendo por qué no le hace o sea no se va por lo seguro es que no entiendo por qué no le empata solo solamente oído es que por qué está interrumpiendo el set cada ratito y luego también otra cosa que decía es en ningún momento se acercó staff de audio de cochila o alguien de su producción alguien de su equipo nadie se llegó a acercar a ella pues sí también se me hizo raro como que oye ves en otros festivales en ultra miami en edc en lo que tú quieras oye pues se está escuchando mal o que no sé qué llega el del audio y te dice oye se está escuchando ruido quítale eso y oh el wey se da cuenta que tenía un efecto prendido y él no lo escuchaba a lo mejor por el ruido de los monitores lo que tú quieras oye es que no se escucha de este lado ah es que lo tenía todo del lado izquierdo del lado derecho wow esto oye es que no se escucha el bajo ah es que se te olvidó subirlo y ya van y le y le dicen o sea hay como que ese tipo de apoyo por parte de los del evento en este momento en ese en ese en esa situación con Grimes al parecer no lo hubo les digo se me hace que está muy muy raro aparte de lo de su equipo de que oye ahí te va otro USB o que necesitas como te podemos ayudar o sea no sé si yo creo que si se hubiera acercado a alguien por lo menos si yo hubiera sido preparado agarra agarra el otro USB que tengo con la misma canción abre mi laptop y analízame ese USB y ahorita me lo traes y sin quitar el otro USB metes el nuevo cargas las nuevas canciones y ya van a estar analizadas a lo mejor para la mitad de tu set en adelante entonces no sé se me hace que había muchas soluciones a lo mejor porque también a mí me ha tocado ahora sí que lo de barrio barrio me he equivocado un chingo de veces siendo DJ pero con eso se aprende pues porque vas aprendiendo a solucionar tus problemas y a llevar a cabo eventos donde la gente te contrata y rentó tus servicios y tienes que cumplirles porque le tienes que cumplir de una u otra manera ¿no? pero muy bien hasta aquí vamos a dejar el podcast el día de hoy muy interesantes los temitas inauguración toros cochela ver las transmisiones todos los detalles que hubo por ahí también este pues salió Will Smith con con J Balvin entonces hubo muchas sorpresas y estuvo bien no fue así como que la gran cosa este año pero me gustó me gustó me gustó sobre todo porque la pasé con mis papás pues viendo ese tipo de evento ¿no? este espero que no me vuelva a pasar de que me pierda un como se dice un podcast de una semana pero pues se lo subo tarde más vale tarde que nunca este y pues espero que les haya gustado este fin de semana como les había dicho voy a ir a Six Flags con este un grupo de amigos y de amigas entonces ahí les voy a estar platicando qué tal me fue lo más seguro es que vaya a haber blog en este canal en el gemelo malo en YouTube por si lo quieren ver ahí este de hecho si ven este pónganme en los comentarios qué les gustaría saber de una ida a Six Flags en Los Ángeles este sobre todo tips o sea como que tips qué les gustaría saber precios o qué recomendaciones les gustaría saber porque es un lugar que voy muy seguido tengo la verdad ya cinco años sin ir pero si hubo un momento donde tuve como tres años seguidos o cuatro años el paz anual entonces fácil eran tres tres a cuatro idas por año entonces lo conozco muy bien como la palma de mi mano ese lugar que me encanta pero pues bueno ahí será para el siguiente podcast y para el blog lo dejamos entonces yo soy el gemelo malo su gemelo favorito y nos vemos en el siguiente episodio ¿sabes? Chau